Hola, ¿cómo están? Soy Ramón Menezes y les doy la bienvenida a un nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las convulsiones con fiebre, pero vamos a hacerlo con una pequeña salvedad, que vamos a hacerlo con convulsiones con fiebre en el paciente pediátrico. Esta va a ser una primera oportunidad para poder abrirnos un poco hacia el mundo de la pediatría, la cual también es parte del mundo de la familia de la medicina de urgencia, y que uno puede homologar o extrapolar un poco lo que pasa en la población adulta, pero que la verdad es que tiene ciertas características que lo hacen un poco especial. Entonces vamos a hablar acerca de las convulsiones con fiebre en pediatría, y vamos a estar como este niño, que parece que muchas veces no vamos a saber bien lo que vamos a hacer cuando un niño está convulsionando con fiebre, ya vamos a ver por qué, en particular esta patología es un poco confusa en el manejo en la pediatría. Las causas de convulsiones son diversas, hay causas metabólicas, causas cerebrales, causas de inflexiones, también trastornos metabólicos como hipoglicemia, hay arritmias que pueden eventualmente ocasionar movimientos tónico-clónicos, entonces hay un montón de patologías como este montón de botones que nos pueden llevar a que nuestro paciente convulsione. En esta ocasión nos vamos a referir, como había comentado antes, a las convulsiones con fiebre, que en general, sobre todo a los que tratamos pacientes adultos, nos da bastante temor la convulsión con fiebre, es una entidad que en general tratamos de ser muy agresivos, con estudio agresivo, con tratamiento agresivo, siempre pensando en cosas más o menos malas, como por ejemplo enfermedad del sistema nervioso central, y que por lo tanto tenemos que actuar bastante rápido. Ahora, eso es en la población adulta, pero como habíamos comentado, ¿qué pasa en la población pediátrica? Y obviamente hay que considerar que un niño no es un adulto chico, pese a que esta frase es bastante cliché, la verdad es que es así, y en particular en esta entidad es bastante así. Y eso es porque en un niño no toda convulsión con fiebre es maligna, no toda convulsión con fiebre va a tener signos de gravedad, y van a tener que ser tan atrevidos con el tratamiento o con el diagnóstico. Sino que muchas veces incluso vamos a poder mandarlo a la casa sin ningún tipo de estudio. Y esto en particular es porque en pediatría existe una entidad llamada convulsión febril, la cual se define como una convulsión en un paciente que está febril, y que no tiene daño, no tiene evidencia de daño en el sistema nervioso central. O sea que la convulsión en este caso febril no es por una patología directamente del sistema nervioso central. Tiene que tener la salvedad de que el niño previamente nunca haya tenido una convulsión sin fiebre, porque eso claramente abre otro tipo de posibles causales a nuestro paciente convulsionando. Y que generalmente se produce cuando la temperatura va en ascenso o va en un descenso muy brusco. Generalmente se va postulado que tiene que ver más con la velocidad del ascenso o el descenso, más que con la temperatura en sí. O sea, 38, 40 grados no le daría mayor riesgo, sino que la velocidad en que el paciente llega hacia esa temperatura. En general, el manejo es bastante más simple, entre comillas, que una convulsión de otro tipo. Y va más que nada hacia el hecho de prevenir la posibilidad de que nuestro paciente, que tiene cierto riesgo obviamente de hacer una convulsión febril, vaya a hacer nuevamente. O sea, evitar estos cambios muy bruscos de temperatura en el paciente con fiebre. Y eso es importante porque la convulsión febril es la más frecuente en pediatría y también son las más benignas. Por lo tanto, vamos a tener que la mayoría del tiempo, o gran parte del tiempo al menos, vamos a tener que nuestro paciente no va a tener absolutamente nada grave una vez que convulsione y que tenga fiebre. Pero claramente va a haber ciertas salvedades, porque no toda convulsión con fiebre en la pediatría tampoco es benigna. Tenemos el otro extremo, ya que habíamos visto que no toda convulsión con fiebre es maligna, tampoco son todas benignas en pediatría, pese a que altamente frecuente la convulsión febril, esta entidad aquí es benigna y que en general no va a requerir mucho estudio de nuestra parte. Ahora, tratar de diferenciar un poco cuál va a ser la maligna de cuál va a ser la benigna, es el objetivo de esta presentación. Y ahí vamos a tener que poner un poco de arte, como este artista precoz, en que vamos a tener que juntar un montón de signos, de síntomas, de antecedentes, y todo eso lo vamos a tener que meter en una juguera y tratar de sacar el riesgo de nuestro paciente para tener alguna cosa más grave o tener alguna cosa más leve y determinar de esa forma lo que vamos a hacer con él. Eso es bastante cierto en esta patología y vamos a ver con un poco de evidencia cómo podemos orientar un poco lo que vamos a hacer una vez que tengamos un caso así. Obviamente, como en todo paciente que hemos visto en presentaciones anteriores, un paciente que llega convulsionando a nuestro animador o que ha presentado una convulsión, tenemos que hacer una evaluación primaria, tenemos que ver cómo está la parte ventilatoria, la vía aérea, tenemos que ver superfusión, ritmo cardíaco, tenemos que ver cómo está la parte neurológica, tenemos que ver si hay alguna lesión importante en el cuerpo y obviamente esto nos va a ayudar a dirigir un poco nuestro estudio inicial, ya que obviamente si es que nos quedamos encasillados de que es una convulsión febril y se acabó el asunto, vamos a tener muchos errores en pacientes que no son convulsión febril benigna. Obviamente, cada una de estas partes vamos a tener que checarla con mucho cuidado porque nuestro paciente va a llegar indiferenciado. Claramente no se nos puede pasar que el paciente esté cursando con una arritmia o que esté con una hipoglicemia mientras tengamos al paciente convulsionando simplemente porque pensemos que hubo una convulsión febril y eso va a ser muy importante tanto en estos pacientes como en otras entidades. Y claramente también va a ser importante ver el estado del paciente, del niño. En general, en pediatría uno no puede jugar mucho con lo que le cuenta el niño, sino que tiene que ver muchos más factores y entre eso está el estado general del niño. Obviamente va a ser muy distinto la presencia de un niño que está decaído, que está con evidente cara de que algo malo le está pasando versus otro que se está riendo, que está saltando en el box y que claramente nos va a bajar la mirada un poco temerosa del cuadro clínico. Para diferenciarla en general se habla de que hay dos tipos de convulsiones febriles. Están las convulsiones simples y las convulsiones complejas. ¿A qué nos vamos a referir con simples o complejas? En general las simples son las que se presentan desde los 6 meses a los 5 años que es la edad de la mayor frecuencia de las convulsiones febriles que no tienen grandes compromisos sistémicos, que duran menos de 15 minutos, que tienen un examen neurológico normal, lo cual abarca desde la focalización neurológica en sí hasta el estado de conciencia, que no esté somnoliento o que no tenga algún cambio importante en la conducta. Por lo tanto el examen neurológico normal se refiere al examen neurológico completo normal, no solamente a que no tenga una parálisis o una plegia de una extremidad. Que no sean focales, y esto es sumamente importante, debido a que muchas veces uno se queda con convulsión fiebre y al tiro uno empieza enseguida, empieza uno a tratar de encasillarlo en una convulsión febril y la verdad es que muchas veces se encuentra después cuando se recopila mejor el relato que inicialmente partió desde una mano o desde una pierna y eso la convierte automáticamente en una convulsión no simple y que no tiene recurrencia dentro de las 24 horas. Y en general las complejas, para dejarlo más simple, son todas las que no son simples. Por lo tanto, en general se habla de que estas dos entidades se diferencian un poco en cómo vamos a manejar a nuestro paciente. Y vamos a ver paso a paso si es que eso es así y cómo lo podemos enfrentar. Y esto más que nada porque obviamente en un paciente que está con fiebre, que está con convulsiones, lo que tenemos que descartar son patologías graves y entre esas claramente está la presencia de una infección del sistema nervioso central y nuestra gran pregunta inicial va a ser ¿le hacemos una peli o no hacemos una peli a este paciente? ¿partimos antibiótico enseguida o no partimos antibiótico? Y vamos a tratar de dilucidar un poco si es que esto, cómo lo podemos manejar para que no nos dé tanto temor al enfrentar este tipo de patologías. Vamos a ver que en general lo que se postula en la guía es que en un paciente que está con una convulsión simple, es decir, en el tiempo indicado, en el grupo etario indicado, que no sean focales, que el paciente se vea absolutamente normal en su examen neurológico y que se vea completamente sano, que esté saltando en el boxo, que esté tranquilo, que no tenga ningún signo de peligrosidad al examen físico y que esté correctamente inmunizado, vamos a estar bien. Y aquí nos referimos con estar bien a que no tiene un riesgo mayor que un niño en este caso sin convulsión que tiene fiebre. Ahora, la salvedad de esto, lo que hay que tener en consideración es que esto habla de riesgo comparado con un niño que no ha tenido convulsión pero sí ha tenido fiebre. Por lo tanto, no descarta completamente la posibilidad de que esté haciendo un proceso infeccioso dentro del sistema nervioso central, o sea, no descarta que no haya una meningitis, por ejemplo, o una encefalitis, sino que lo que dice es que el riesgo de este niño que acaba de convulsionar con fiebre es el mismo si es que hubiese convulsionado o si es que no hubiese convulsionado. Así que, en general, cuando uno tiene estas tres pilares, que es el niño con una convulsión simple, que el examen neurológico y en general se ve bastante bien de apariencia y que tiene una inmunización adecuada contra, en particular, neumococo hemophilus, podemos quedarnos tranquilos en que el riesgo de ese niño va a ser el mismo de un niño común y corriente que no ha tenido convulsión pero que está con fiebre de tener una patología severa o de sistema nervioso central. Ahora, claramente eso nos dice que tiene el mismo riesgo. Por lo tanto, hay que fijarnos en signos o síntomas que son sospechosos de todas maneras de que nuestro paciente igual, independiente de que se vea bien, de que haya tenido una convulsión simple y que esté correctamente inmunizado, tenga de todas maneras una infección del sistema nervioso central inicial, por ejemplo, que posteriormente pueda complicarse aún más. Obviamente, si tiene compromiso de conciencia por la convulsión, si tiene rigidez de nuca, independiente de que se vea bien, que tenga un exantema betequial, que tenga una cefalea persistente, que haya ocupado antibiótico últimamente, que también se postula como eventual factor de riesgo, o que esté en tratamiento inmunosupresor, o que sea un paciente inmunosuprimido en general, va a hacer que nuestro límite para pedir examen o para ser más agresivo en el tratamiento tenga que bajar obligadamente, independiente de que esté saltando por el box, que haya tenido una convulsión simple y que esté correctamente inmunizado. Obviamente, vamos a tener que actuar de manera distinta si tenemos algunos de estos signos sospechosos, así que hay que estar atentos al cuadro clínico en general del paciente que convulsiona con fiebre. En Chile, este es el calendario de vacunaciones 2015, está la vacuna hemófilo, está la vacuna neumococo, y se ha visto que esto ha logrado que reduzca la cantidad de casos meningitinos suficiente como para que la guía en general recomiende que no se haga un estudio tan exhaustivo en los pacientes con convulsiones febriles simples. Ahora, claramente esto tiene la salvedad de que se estén poniendo las vacunas, que el programa del país correspondiente tenga la vacunación y que los padres estén vacunando. Claramente, si es que pertenecen a algún grupo de antivacunas que por ignorancia o desconocimiento van en contra de la utilización de inmunización, claramente es un paciente que vamos a tener que considerarlo de un riesgo mayor que un paciente que esté correctamente inmunizado. Y también si es que no conocemos la inmunización del paciente que tenemos ahí enfrente. Ahora, saliéndonos un poco de la punción lumbar y del sistema de inmunización central, ¿hay algún examen que nos pueda ayudar a saber si es que nuestro paciente se encuentra grave o no dentro del laboratorio, dentro de las imágenes, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos el hemocultivo y los hemogramas, o las PCR en general, en que se ha visto que, bueno, hemograma claramente hemos visto en otras presentaciones que no tienen ni la sensibilidad ni la especificidad suficiente como para saber si nuestro paciente está grave o no y por lo tanto un examen que en este caso no nos serviría. También tenemos los hemocultivos que se ha visto en las estadísticas que en general un paciente con convulsión febril tiene el mismo riesgo de bacteremia que un paciente que estuvo sin una convulsión febril y que se ve igual de apariencia. Por lo tanto, en general los hemocultivos tampoco nos van a ayudar mucho a la determinación de que nuestro paciente tenga alguna patología grave. Por lo tanto, estos dos exámenes, bastante bajo. De hecho, el riesgo de bacteremia incluso, o sea, en pacientes que están absolutamente bien con una convulsión febril simple que están saltando en el box es bastante, bastante baja. Por lo tanto, no tiene ninguna cabida en este contexto. Electrolitos. Se ha visto que la mayoría de los trastornos electrolíticos que se puedan ver en algún paciente que ha convulsionado son trastornos del potasio que tienen que ver más con la toma de muestra que con la verdadera aparición de un trastorno hidroelectrolítico. Otros trastornos hidroelectrolíticos igual se pueden producir, pero en general son bastante pequeños y que no van a incidir en lo absoluto en el tratamiento que vamos a hacer de nuestro paciente. Por lo tanto, tampoco tiene mucha cabida el pedir electrolito en un paciente que tuvo una convulsión febril simple que está saltando en el box y que se ve absolutamente bien. Orina radiografía, sí podemos pedirlo. En general, pese a que también en este contexto el riesgo es similar a un paciente que no ha convulsionado, el hecho de pedir orina radiografía van a ayudarnos a identificar eventualmente un foco, si es que no tenemos un foco al examen físico, claro, que para saber por qué el paciente tiene fiebre más que nada, no por qué el paciente ha convulsionado, sino por qué es que hizo la fiebre. Por lo tanto, si pedimos estos exámenes tiene que ser con una pregunta determinada, no solamente porque hizo una convulsión febril le vamos a pedir de rutina, orina y radiografía, sino que va a ser si es que el paciente tenemos sospecha que tiene una infección urinaria complicada o si tenemos la sospecha que tiene una neumonia asociada. Por lo tanto, eventualmente esto sí nos puede ayudar. Nos sirven las neuroimágenes y la verdad es que no cambian la conducta. Se ha visto en estudios retrospectivos que ven imágenes de tomografías computadas en que se ha visto que no hay grandes hallazgos dentro del servicio de urgencia y a la vez se han hecho algunos estudios prospectivos con resonancia magnética que se ha visto algunas alteraciones, sustancia blanca por ejemplo, pero que realmente en la misma urgencia no cambió en absoluto la conducta. Probablemente sería de todas maneras absolutamente correcto mandar al paciente a un control posterior con neurología infantil y ver de todas maneras si es que es necesario algún tipo de neuroimagen a posteriori. El electroencefalograma en general es un examen que no está disponible en toda la urgencia y la verdad es que se ha visto que tampoco ayuda mucho, no se ha visto que puede ayudar en general para determinar si es que es una convulsión febril o no, por ejemplo, y tampoco en el contexto de una convulsión febril, se ha visto que pueda ayudar la presencia de alguna alteración en el electroencefalograma a predecirse que nuestro paciente va a volver a tener una convulsión febril pronto. Por lo tanto, es un examen que en general no nos sirve en la urgencia y por lo tanto no nos deberíamos pedir. Ahora, este es el contexto, como les había comentado, del paciente que tiene una convulsión febril simple, que está completamente sano, que está correctamente inmunizado, o claramente el hecho de que no tenga alguna de estas tres condiciones va a hacer que nuestra conducta cambie un poquito. Pero la verdad es que en general, en compiéndose estas características, la probabilidad de que nuestro paciente tenga alguna cosa severa no varía mucho del paciente común y corriente que vamos a ver todos los días que no ha convulsionado. En caso de las complejas, vamos a revisar un poco estadísticamente lo que hablamos de las complejas, generalmente se habla de un tercio de las convulsiones febriles van a ser complejas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de convulsiones complejas? Van a ser las que están obviamente fuera del periodo de los seis meses a los cinco años, que duran más de 15 minutos, que tienen un examen neurológico alterado, que ya hemos visto que va desde la atención, desde la conciencia, de la conducta, hasta tener alguna focalización, la que son focales o que se han presentado de alguna manera focalmente, o que tienen recurrencia entre las 24 horas. ¿Y cuál es el problema de tener estas características juntas? Es que justamente estamos combinando peras con manzanas, con limones, con naranja, y por lo tanto todos los estudios que nosotros hagamos para saber la verdadera utilidad de algún examen, o la verdadera posibilidad de que nuestro paciente tenga una enfermedad severa, va a mezclar un montón de patologías que no son muy parecidas. Por ejemplo, no puede ser parecida un paciente que está sacando en el box, pero ha tenido dos convulsiones en 24 horas, versus un paciente que está en un estatus convulsivo. Pese a que las dos son complejas y se estudian en paralelo, incluso en estudios similares, no son entidades que se parezcan en lo absoluto, y por lo tanto, claramente, los estudios van a tener estos secos, y que van a ser importantes secos que tenemos que tener en consideración. En esto, acá entramos un poco en tierra de nada, de nadie, en las convulsiones complejas, ya que los estudios de partida son menores que la cantidad de estudios que los que hacen en la simple, y aparte tienen este seco de que se mezclan entidades que son bastante diferentes. Entonces, ahora sí que es meningitis, ahora sí que estamos seguros, tiene una compleja que es meningitis. Pero la verdad es que, claro, la mayoría de las convulsiones en meningitis son complejas, pero, aún así, raramente la presentación única de la meningitis va a ser una convulsión febril compleja. Por lo tanto, independiente de que nuestro paciente tenga una convulsión febril con, que haya tenido una recurrencia de unas dos o tres veces en el día, y el paciente está saltando, la verdad es que, rara vez, el paciente va a tener una meningitis como única presentación. Y, de hecho, cuando se ha visto estudios en que el paciente aparece como única presentación, después, al indagar mejor en la historia clínica, se ve que realmente tenía alguna otra conducta extraña, o estaba más sonoliento, o tenía alguna cosa alterada en el examen físico, y que no se había evidenciado inicialmente, o se había pasado al examinarlo, y que finalmente hizo que, entre comillas, quedara catalogado como una convulsión febril compleja, única, sin síntomas asociados, y que fue realmente una meningitis. Pero la verdad es que, si uno hace un estudio exhaustivo en general, no debería presentarse solamente como una convulsión febril. Por lo tanto, nuevamente aquí vamos con el cuadro clínico compatible. Si tenemos un paciente que, independiente de que haya tenido una convulsión que se le pasó, y que está bien en el box, si tiene PT, que si tiene rigidez de nuca, si tiene algún estado de inmunodepresión, claramente no lo vamos a considerar como un paciente que sea completamente de bajo riesgo, y vamos a tener que hacer un estudio mucho más exhaustivo, y ser mucho más agresivo en el examen. Y si es que nuestro paciente está absolutamente bien. Pongamos en el caso de que tuvo una convulsión febril compleja, que tenía unos dotes, y que, de todas maneras, se ve bien en el box, está completamente tranquilo, no tiene ninguna alteración neurológica, ninguna otra cosa, aparte de que tuvo una convulsión febril que podíamos catalogar de compleja, por ejemplo, porque hizo 16 minutos de convulsión, o que hizo 3 episodios, pero actualmente está absolutamente bien. Los exámenes de sangre no tienen más utilidad, al igual que las simples, que el paciente que tuvo fiebre y no tuvo convulsiones. Por lo tanto, en general, tampoco nos va a ayudar mucho la presencia de algún examen hemograma, hemocultivo, incluso radiografía y examen de orina, no nos va a ayudar mucho en determinar si es que esta convulsión compleja tiene que ver con algo más severo que es un paciente que no haya tenido absolutamente ninguna convulsión. Y esto hay que tenerlo muy en consideración porque claramente aquí en las convulsiones complejas uno podría tener la tendencia a ser un poco más agresivo en llenarlo de exámenes y pedir muchas cosas. Sirve la neuroimagen en estos pacientes que están absolutamente bien después de haber tenido una convulsión compleja y la verdad es que hay poca evidencia. Se ha visto que hay algunas alteraciones que se han presentado pero generalmente van también acompañadas de algún trauma o de alguna otra sintomatología como vómitos persistentes anteriores a la convulsión febril compleja y claramente pueden predecir que el paciente va a tener alguna alteración eventualmente al TAC. Por lo tanto, el TAC se va a pedir más que nada por los otros signos que por la misma convulsión febril. Por lo tanto, pedir por una convulsión febril solida en un paciente que está absolutamente bien hay poca evidencia que realmente sirve a la neuroimagen. El electroencefalograma tal como anteriormente habíamos visto en las convulsiones simples tampoco tiene mucha utilidad en la urgencia y por lo tanto no es un examen que deberíamos pedir no mejora el estudio en lo absoluto. Por lo tanto, ¿cómo va a ir nuestro paciente? En general podemos decir que en las convulsiones febriles complejas que el paciente está bien y en las convulsiones febriles simples que el paciente está bien. La verdad es que el riesgo de alguna cosa severa va a ser similar al de un paciente que no ha convulsionado. Por lo tanto, tenemos que tener el mismo criterio de un paciente que llega con fiebre a las 3 de la tarde un día común y corriente a nuestro DOCS que un paciente que hizo una convulsión febril y que se ve de buen estado de ánimo. Obviamente, si tenemos muchos más signos que sugieran la presencia de algo más severo tenemos que ser mucho más agresivos porque eventualmente se nos pueden pasar cosas pensando que es una convulsión febril simple. En general, el riesgo de epilepsia en estos pacientes tiende a ser un poco mayor pero sigue siendo bastante baja dentro de la población general y claramente va a requerir un estudio con neurología infantil de todas maneras en el alta como para que se haga algún estudio posterior o eventualmente se dé definitivamente de alta. Como conclusiones, las convulsiones febriles el cuadro convulsión febril que es el que se nos ha comentado que existe es lo más frecuente y lo más benigno que vamos a tener en un paciente con fiebre y que convulsiona en la urgencia en pediatría. No hay que exagerar obviamente el estudio si es que el niño está bien como visto ya que las estadísticas en general dicen que la prevalencia de patologías graves entre un niño que convulsiona versus un niño que no convulsiona estando en el mismo estatus posterior no varía significativamente y por lo tanto nuestro estudio va a ir más orientado hacia el cuadro clínico que hacia la convulsión. Con sospecha, estudio exhaustivo o sea, si estamos sospechando que el paciente tiene una meningitis dentro de este contexto no podemos quedarnos con no, es una convulsión febril mejor veamos cómo anda no, tenemos que ser agresivos tenemos que hacer estudios agresivamente tenemos que hacer tratamientos agresivamente así que claramente eso cambia absolutamente todo lo que hemos conversado el hecho de encontrar algún signo de peligrosidad. Atento al cuadro clínico y al contexto clínico global atento a que tenga alguna alteración en el examen físico atento a que tenga algún cambio de ánimo atento a que esté más somnolento atento a que tenga algún grado de inmunodepresión que haya estado con antibióticos atento a todas estas otras cosas que eventualmente pueden hacer que caigamos en el englobarlo dentro de la convulsión febril dentro de este cuadro benigno que es tan simpático de diagnosticar para que nos quedemos tranquilos. La simple es similar riesgo con o sin convulsión en un paciente febril por lo tanto no hay mucho que aporte la convulsión y no hay mucho que preocuparse de la convulsión de un paciente que está completamente sano que está correctamente impugnizado y que no tiene ningún tipo de alteración en el examen neurológico pero hay que tener cuidado con las complejas más que nada porque los estudios mezclan muchas patologías dentro de eso obviamente si un paciente está con un estatus convulsivo hay que ser muy muy agresivo en su identificación obviamente si tiene alguna alteración neurológica tenemos que ser mucho más agresivos que un paciente que tuvo dos episodios pero está saltando así que eso con respecto a las convulsiones febriles no hay que asustarse hay que hacer lo que hay que hacer cuando corresponde muy muy agresivos cuando hay sospecha de alguna infección grave del sistema de infección central pero podemos incluso mandarlo para la casa sin ningún tipo de estudio en un paciente que estemos absolutamente seguros de que fue una convulsión febril simple que no tuvo ningún tipo de alteración neurológica que está ahora absolutamente tranquilo y que tiene una inmunización adecuada así que muchas gracias espero encontrarme con usted un nuevo video y probablemente alguno más de la parte pediátrica como para seguir en esta en esta área de la parte pediátrica de la parte pediátrica de la parte pediátrica